Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Alexander Paredes, el profe Alex. Bienvenidos a mi canal Idiomax con Alex. El día de hoy vamos a empezar esta primera lección de italiano aprendiendo los saludos y las despedidas. Tenemos los saludos formales y los saludos informales en italiano, los cuales son los siguientes. El primer saludo formal es... Buongiorno. Buongiorno, profesore. ¿Cómo está? Buongiorno, señora. ¿Cómo va? Buongiorno se utiliza generalmente mientras el día esté claro. Aproximadamente hasta las 5 o 6 de la tarde. Luego de eso utilizamos otro saludo que es Buonasera. Buonasera sería más o menos como un buenas noches en español. Se utiliza cuando empieza ya a oscurecer. Buonasera, profesore. Buonasera, señor Carlos. Buonasera, señora Rossi. Se puede utilizar con el apellido, con el nombre, con algún cargo. Una forma informal de saludar, una forma amical es... Chao. Chao, Pietro. ¿Cómo está? Chao, Ana. ¿Cómo va? Chao quiere decir hola o chao. Como saludo sería hola. Y se utiliza en cualquier momento del día. Lo puedo utilizar entre amigos, entre colegas, entre parientes, miembros de una familia, por ejemplo, o sea, saludar a mi abuela, saludar a mis padres, a mis hermanos o viceversa, ¿no? Que ellos me quieran saludar a mí. Chao. Entonces tenemos. Chao. Buongiorno. Buonasera. Para despedirnos, en cambio, tenemos. Buonanotte. Que es un saludo final. Se utiliza al finalizar el día. Y cuando uno se va a ir a dormir. Bien. No confundir ahora. Buonasera con Buonanotte. Bien. No saludamos con Buonanotte. Buonanotte es solamente un saludo final. Otras formas de despedirnos es. Arrivederci. Arrivederla. Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo la prossima lezione. Arrivederla, professore. La diferencia tra Arrivederci y Arrivederla es que Arrivederci es cuando yo me despido de un grupo de personas en general o me puedo despedir de una sola persona de forma amical. Arrivederla, en cambio, se utiliza cuando me quiero despedir de una persona, una sola persona, que tiene algún cargo jerárquico, por ejemplo, despedirme de mi profesor, o me quiero despedir de una persona con respeto, ¿no? Otras formas de despedirnos es, por ejemplo, de decir A presto, a più tardi, a domani, ci vediamo dopo. Eso es todo entonces por hoy. Si quieres aprender más italiano y quieres aprender también otros idiomas, puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes encontrarme como Idiomas con Alex en la plataforma de Facebook, en Instagram y también en TikTok, que voy a estar subiendo más contenido. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!